Abrázame y no me digas nada, solo abrázame Me basta tu mirada para comprender que tu te irás Abrázame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy, igual que de él, abrázame Si tu te vas, te olvidarás de un día, hace tiempo irá Cuando éramos a un niños, tu me empezaste a amar Y yo te di mi vida, y te vas Si tu te vas, ya nada será nuestro, tu me llevarás En un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas Abrázame y no me digas nada, solo abrázame No quiero que te bajes, pero sé muy bien, que tu te irás Abrázame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy, igual que de él, abrázame Si tu te vas, me quedará el silencio para comenzar La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras Si te vas, si tu te vas, será contigo el tiempo y mi mejor edad Me seguiré queriendo, cada día más Esperaré que muevas, si te vas Esperaré que muevas, si te vas Oye Sabor Sabor Si tu te vas, me quedará el silencio para convertar La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras Si te vas, si te vas, si tu te vas, será contigo el tiempo y mi mejor edad Yo, te seguiré queriendo, cada día más Esperaré que muevas, si te vas Oye 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 Oye